Llegué a la salida del... Para el edificio que tanto quería conocer Me guardé este momento Para que la emoción sea auténtica De verlo por primera vez y ver que me pasa Así que... Power Esto es fantástico Ahora, veo uno, dos, tres Seis, siete pisos Se supone que son 101 pisos ¿Es vuestro? Miren para arriba No quiero más Allá, a ver, quiero verlo yo también a través de la cámara Por Dios No puedo creer No puedo creer, estoy súper emocionado Tanto como con la bola de Shanghai Así que... Nada... Estoy acá Voy a ver por donde se entra Como va esto, que se hace Y después les mostrare algo más de adentro De arriba, la verdad que El chocho de contento Taiwán ¿Cuántas veces uno viene a Taiwán? Llego hasta ahora una y no planeo volver muchas Quizás una más Eh... Nada, estoy muy emocionado Wow Es una locura Es una locura Es una locura haber llegado hasta acá Bueno... Eh... Les voy a mostrar un poco de la calle A ver cómo va a sacar alrededor Está llovinando un poquitito Más que nada de frío Me abrigué un montón Porque pensé que iba a ser frío Pero... No... Está lindo De hecho tengo un poco de calor No puedo gustar Roma térmica Guau... Esto es fantástico No puedo creer Me encanta Me encanta Veanlo de nuevo Igual ahora después les muestro más Es impresionante 101 pisos Qué talco Este... Nada... Quiero subir ya Quiero ver qué onda con todo esto Y... Bueno... Subo, 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 subo Subo, subo Estoy llegando a la entrada Creo que me voy a fumar un pucho No fumé casi nada Guau... El camino hasta acá para que vean un... Un gozo que también va a ser Nueva York Que no significa mucho Una esculturita No... No... Bueno... Eh... Más Taipei Zarpado, ¿no? Bueno...